¡Suscríbete al canal! 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 hizo un agujero, mientras Álgerdas distraía a los guardias cruzados con un falso ataque. En pleno caos, Kestutis huyó del castillo a caballo, vestido como un caballero teutón. Con los cruzados lamiéndose las heridas, muchos esperaban que Álgerdas y Kestutis finalmente se peleasen por hacerse con el control del país. Una vez más, su lealtad sin precedentes mantuvo la paz y permitió que los hermanos se centrasen en expandir su reino. Al sureste de Lituania, yacía la ciudad-estado de la antigua Rus. El yugo tártaro pesaba mucho en estas ciudades, una vez florecientes. Cien años de tributos desorbitados a la horda de oro los habían dejado en la miseria, mientras que los canes construyeron palacios dorados a orillas del Volga. Con la horda debilitada por disputas internas, muchas de las ciudades oprimidas recibieron a los lituanos como libertadores. Pero otras no deseaban tanto cambiar un gobernante por otro. Los habitantes de la ciudad recién emancipada de Kiev vieron a los lituanos como una amenaza y se aliaron con sus antiguos señores tártaros, una decisión que Álgerdas y Kestutis no aceptarían sin rechistar. El ejército lituano marchó hacia el sur con decisión, asaltando a los principados de Cherníkov y Tereslav en rápida sucesión. Los hermanos tenían como objetivo enfrentarse a la horda de oro y sus aliados en la estepa, un movimiento audaz y arriesgado que ninguno se había atrevido a realizar antes. A pesar de sus disputas internas, los feroces arqueros tártaros montados a caballo aún se consideraban invencibles. Pero Álgerdas y Kestutis estaban decididos a demostrar lo contrario. A menudo llamamos tártaros a los miembros de la Horda de Oro. Pero en realidad, la horda está formada por un conjunto de pueblos turcos. Entre sus filas se encuentran jinetes con mangual de Bulgaria del Volga, cumanos de la estepa Kipchak y mongoles de Siberia. Un crisol de pueblos y culturas diversas. Todos unidos por la humillante derrota a manos de Álgerdas. Cuando el ejército lituano marchó al sur, cruzando el Nieper hacia Podolia, los Bek de la Horda de Oro se apresuraron a detenerlos. Pero fue en vano. Armados con lanzas y espadas, los soldados lituanos acabaron con la vanguardia de la Horda. Los tártaros no pudieron mantener sus formaciones y huyeron confusos, dejando a Sucán sin más opción que huir a Crimea. La sangre de caballos y guerreros asesinados por espadas y flechas tiñó de rojo la hierba seca de la estepa. La victoria decisiva de Álgerdas propició la creación del gran ducado de Lituania, lo que le trajo tanto nuevos amigos como enemigos. Cuando la Horda de Oro estaba a punto de desmoronarse por completo, los principados rus de Moscú y Tuer fueron los primeros beneficiados. Mientras los tártaros discutían entre ellos, estos ducados se habían convertido en estados poderosos sin que nadie se diese cuenta. El gran ducado de Moscú fue gobernado por un príncipe llamado Dimitri, que había logrado acabar con el Khan de la Horda de Oro mediante ladinas estrategias políticas. Los recientes avances territoriales de Álgerdas hicieron que Dimitri y él fueran vecinos, y los dos hombres esperaron como bestias salvajes a que el otro diese un paso en falso. Fue Álgerdas quien dio el primer paso. Cuando el príncipe Mijaíl de Tuer buscó ayuda lituana contra sus rivales moscovitas, Álgerdas lo usó de pretexto. Junto al siempre leal Kestutis, que ya mostraba signos de su declive, reclutó un ejército y marchó sobre los dominios de Dimitri. Las fuerzas combinadas de Álgerdas y Kestutis lograron entrar al corazón de Moscú en dos ocasiones, pero los muros del Kremlin frenaron su avance cada vez. Sus muros de piedra caliza blanca eran un obstáculo infranqueable. Incluso Álgerdas admitió que el príncipe moscovita había construido una maravilla militar. La guerra duró años. Ni los lituanos ni la horda de oro que intervino al final de la guerra pudieron forzar una victoria decisiva. Al final, la única opción fue firmar un tratado que permitiera que todas las partes pudiesen regresar a su hogar sin perder su honor. Mantener esta paz fue la última gran hazaña de Álgerdas. Fue un final extraño para un hombre forjado y definido por la guerra. Pero así murió invicto. Quemamos su cadáver según la antigua costumbre, en una pila ceremonial, con veinte de sus amados caballos y muchas de sus pertenencias más queridas. observé el fuego en silencio mientras las llamas comenzaron a consumir su cuerpo sin vida. Mi padre había creado un imperio que se extendía desde el Mar Báltico en el norte hasta el Mar Negro en el sur. Y yo, Yogaila, sería su heredero. Cuando Lituania corría peligro, mi padre no lo dudó. Se hizo con el poder y lo mantuvo. Traté de seguir su ejemplo, y así es como he acabado. Luché por el trono, pero ahora estoy en esta celda oscura y mohosa. Fue el viejo y firme Kestutis quien me encerró, llamándome traidor por intentar llegar a un acuerdo con nuestros antiguos enemigos de la orden teutónica. Sin embargo, fue él quien me forzó a hacerlo. Mi padre me eligió como su sucesor. Yo iba a gobernar junto a Kestutis como él lo había hecho. Pero éste no quería compartir su poder. Antes lo admiraba. El apodo de El Firme le definía la perfección. Le aportaba templanza a la personalidad audaz y aventurera de mi padre. Pero sin Algardas para animarlo, Kestutis se ha convertido en un líder estancado, cansado y conservador. Y ahora, Kestutis el Terco se aferra a un trono que ya no merece. Al igual que otros gobernantes débiles, teme a las generaciones más jóvenes. Las cadenas que me atan lo demuestran. Pero nadie se quedará con lo que me pertenece. Si queda algo de sentido común en su mente senil, sabrá que el corazón bravo y salvaje de mi padre también late en mi pecho. Y como corresponde a un líder, tengo seguidores fieles que no permitirán que me pudra en este calabozo para siempre. Hemos recorrido un largo camino extranjero. Al inicio fuimos extraños en una sucia mazmorra. Y ahora pisamos juntos el salón del trono de Vilna. Los lobos acechan en los alrededores de Lituania. Enemigos que anhelan nuestra caída. Pero seguiré por el camino que ya he marcado. Gobernaré como mi padre lo hizo. Y algún día, puede que incluso lo supere. Puede que nos volvamos a ver, extranjero, si tus viajes te traen de vuelta aquí. Pero aunque esto no pase, tengo la sensación de que esta no será la última vez que escuches el nombre de Yogaila, Gran Duque de Lituania. Música 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 Música